¡Suscríbete! 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 ¡El aplauso para Diego! ¡Nuestro primer participante en competencia esta noche! ¡Nuestro primer finalista! ¡Véngase para acá que vamos a escuchar la devolución del jurado! ¡Suscríbete! 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 bohemio que entró con su guitarra y que ya en el casting de la primera temporada me había llamado la atención y me había quedado en la cabeza a este Diego que es un Diego con personalidad con carácter me parece que crecijo muchísimo que todavía que todavía que todavía hay mucho más para crecer así que nada, bien hecho es increíble Diego lo que has hecho en todos estos meses para vos para crecer como artista realmente cuando nosotros te veíamos al inicio, bueno realmente a todos decíamos, ah este tiene personalidad este pasaste desapercibido y de repente agarraste arrancaste para arriba y no te paró nadie tanto así que estás acá en la final hiciste un buen trabajo sos un buen artista muy completo así que felicidades pero en específico de esta noche de todo lo que está viviendo ahorita según yo estoy en un sueño del que no quiero despertar no, estoy de verdad estoy muy feliz muy feliz por haber llegado a estas instancias muy feliz por ver el primer video que vimos también increíble para llorar para llorar sí, no recordar como como entramos y como llegamos hasta acá ver a los chicos acá increíble muchísimas gracias por todo lo que lo que ustedes me hicieron crecer gracias a mi barra que nunca faltó gracias a todos estoy muy feliz pase lo que pase y yo ya estoy volando estoy feliz un aplauso para Diego por favor suerte vaya a seguirse preparando por favor ingeniero Diego Grisel seguimos seguimos reto